Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por su canal de youtube Excel hecho fácil, bienvenidos parceros y parceras, un gustazo tenerlos nuevamente por acá en un nuevo video para mi canal, mi nombre es Andrés, bienvenidos y vamos a hacer un ejercicio gráfico para que tu veas como poder emplearlo de pronto en una infografía en un informe diferente para que desde lejos se vea que tiene impacto, que describas lo fundamental y que sea minimalista, minimalista. Tenemos tres columnas, fíjate, tres columnas bien básicas y tres columnas bien sencillas tenemos ocho comerciales con ocho nombres de personas, tenemos las ventas que han hecho hasta el 31 de octubre del año 2022 hoy es noviembre 11 del año 2022, no 11 de enero del año 2022, no, noviembre 11 las fechas dentro de mi computador es mes, día, año, formato americano y en el objetivo tenemos aquí, fíjate, una columnita que nos está diciendo cuál es el objetivo a conseguir por cada uno de esos comerciales en torno a ventas, en torno a esas ventas que hagan para el año 2022 en toda regla tenemos una tabla que tiene tres columnas, fíjate, una tabla de tres columnas comercial llamado ventas, llamado objetivo, tres columnas en donde estamos describiendo las ventas que tenemos hasta el momento, hasta la fecha en que estamos grabando este video esto obviamente son datos de ejemplo y tenemos las ventas que tienen que conseguir como objetivo resulta que hay vendedores muy juiciosos y están colocando mucho empeño en su trabajo y ya lograron cumplir el objetivo imagina por ejemplo que te piden hacer un gráfico sencillo para hacer un informe a la gerencia rápido para hacer un informe en donde se exprese más ideas que un elemento gráfico pero que tampoco vas a descubrir el elemento gráfico pues bien, te voy a enseñar a construir un gráfico bien sencillo que describa muchísimo de una manera bastante disiente de una manera bastante disiente bien, imagina por ejemplo que tengo la selección acá dentro de esta hoja y vengo aquí a insertar e inserto un gráfico de barras 2D en horizontal fíjate, un gráfico en toda regla ¿qué tengo que hacerle a este gráfico? pues no mucho tengo que hacer algunas adecuaciones para que se vea bien bonito y vamos a trabajar en él en estos próximos 10 minutos voy a crear aquí, fíjate, una nueva columna una nueva columna por ejemplo que se llame variación fíjate, y una columna nueva que se llame etiqueta son dos columnas auxiliares que me van a permitir ajustar el gráfico que me van a permitir a mí acomodar mi gráfico ¿listo? entonces en la variación ¿qué voy a hacer? ¿cómo hago yo para saber cuál es la diferencia de las ventas que lleva un vendedor hasta este momento o hasta el día de ayer, 31 de octubre con su objetivo? pues muy sencillo hago una resta tomo las ventas que ya tengo menos el objetivo y si el número me da negativo quiere decir que todavía no ha cumplido ese objetivo y si el número me da positivo quiere decir que ya lo cumplió ¿en cuánto porcentaje ya lo cumplió? no tengo ni idea para eso tengo el gráfico pero yo lo puedo calcular ¿cuánto es la diferencia? tampoco lo sé bueno, más bien sí lo sé esta es la diferencia pero quiero colocarle algo al gráfico bien elegante fíjate vengo con la tecla aloprimida voy a colocar esto aquí dentro de la celda G fíjate y luego me lo voy a llevar aquí hasta la M y lo voy a tener así le voy a quitar de momento el título al gráfico porque la verdad no me interesa mucho todavía ahorita vuelvo y se lo pongo las etiquetas voy a quitarle estas líneas fíjate que lo estoy haciendo todo en caliente practicándolo contigo para que tú veas que esto no es difícil de hacer ajustar un gráfico manualmente para dar un aspecto profesional a un informe a una infografía o a un tipo de resultado que describa de manera minimalista la información ¿qué voy a hacer? pues voy a jugar con las fuentes fíjate a mí me encanta mucho una fuente que se llama en este caso Futura PT voy a buscar aquí una fuente que yo ya tengo instalada en mi computador la puedes comprar es una fuente muy buena fíjate se llama Futura PT voy a tomar en este caso esta que se llama Futura PT Book Itálica que es una cursiva y vengo y le bajo el tamaño por ejemplo a un 8 fíjate y ya lo tengo un gráfico que me está diciendo los nombres de los empleados y ahora por ejemplo quiero colocarle a esto un ancho de la barrita ¿qué sucede? si yo vengo aquí le doy Control 1 al gráfico fíjate Control 1 con el gráfico seleccionado voy a correrme de momento para acá y puedo tocar cualquiera de las series y fíjate que si tengo aquí esta serie seleccionada ah yo quiero que la serie de arriba sea la de ventas que esta serie naranja o más bien que la serie de ventas esté en la parte de arriba no en la parte de abajo ¿cómo soluciono esto? pues muy sencillo mira con el gráfico seleccionado doy botón secundario de esto me acabo de dar cuenta aquí mira grabando el tutorial doy botón secundario encima del gráfico no en los datos para ello me salgo de esta línea con escape sin deseleccionar el gráfico y luego me ubico por acá y vengo y le doy botón secundario le digo seleccionar datos y fíjate que rápidamente la selección me muestra que ventas si está en la parte de arriba pero se está tomando de manera invertida por tanto lo que voy a hacer es llevármela hacia abajo y le doy un clic en el comando aceptar y fíjate que la barrita azul ahora es las ventas es decir se pasó para la parte de arriba y la barrita naranja es el objetivo es donde yo quiero llegar entonces que voy a hacer voy a oprimir control 1 encima del gráfico para sacar en este caso el formato del área del gráfico y vengo y lo hago un tricito bien ancho para poder observar bien el cuadro de diálogo y vengo y toco la serie de ventas obviamente o bien toco la serie de variación yo te aconsejo que toque las ventas porque sobre las cuales vamos a ver reflejado nuestras etiquetas que van a ser personalizadas para que le den un toque profesional al gráfico entonces vengo aquí mira con esta con esta partecita del gráfico de las ventas seleccionadas control 1 y selecciono opciones de serie y aquí en las opciones de serie vengo y le digo que en el ancho del rango lo quiero colocar al 50% fíjate como la banda o como la barra o como el histograma de manera horizontal crece en su tamaño y ahora le voy a decir quiero que tengas una superposición una superposición perdón de series del mismo tamaño del 50% entonces la partecita que está debajo se va a colocar detrás de la barra que está en la parte superior y le da ese efecto fíjate un efecto bien elegante vale que voy a hacer a continuación pues voy a tomar mis ventas que sería en esta parte la serie de ventas y vengo al botecito de pintura y en el relleno le voy a poner un relleno sólido por ejemplo de este color azul fíjate este color azul que está bien fuertecito y luego tomo la barra naranja y le coloco un color tenue que en este caso sea el tercero fíjate para que se vea ya empezó ahora sí a tomar forma el gráfico mira muy sencillo pero que pasa si por ejemplo yo quiero cambiar aquí un valor vamos a cambiar aquí Diana Mejía voy a colocar aquí 91.000 así mira le voy a dar un enter fíjate que esto se está moviendo puede darse el caso de que si se mueve mucho por ejemplo lo voy a colocar aquí 50.000 el gráfico empiece a moverse respecto de la serie por tanto tengo que ajustar los valores de la serie de manera manual y no lo voy a dejar que se considere o que se evalúe considerando un tipo de cálculo automático para ello selecciono el gráfico y ahora sí que necesito las etiquetas del eje horizontal porque las voy a necesitar o la serie del eje horizontal vengo aquí a elemento gráfico y aquí en donde dice ejes voy a colocar horizontal primario vengo y lo selecciono mira esto simplemente es para colocarlo de manera manual y vengo y le doy control 1 y saco el cuadro de diálogo dar formato al eje todo es prácticamente con control 1 vengo y le digo en la partecita de las opciones de la serie que los mínimos van a ser 10.000 en este caso la unidad perdón mínima va a ser 0 para que arranque de manera manual fíjate como dice restablecer para que arranquen el valor de 0 y el máximo como yo veo aquí que estos valores no van a cambiar y van a ser para un informe entonces yo veo que aquí están 93.000 entonces no le voy a poner 100.000 porque no me va a dar espacio para la etiqueta entonces le voy a colocar por ejemplo 110.000 entonces el valor máximo va a ser 110.000 le voy a dar un enter fíjate como hizo la movida pero ya no se va a modificar más es decir va a quedar ahí estático las unidades principales de cuánto van a ser las unidades principales van a ser de 10.000 y las unidades secundarias también van a ser de 10.000 que vayan a dar dando saltos de 10.000 en 10.000 cierro el cuadro de diálogo y seguidamente esto ya no lo necesito entonces vengo y lo suprimo la partecita azul fíjate la partecita azul van a ser la parte de las ventas la parte más clara va a ser el objetivo cuando la barrita azul sea mucho más larga que la barrita más tenue de color azul pues obviamente ya la persona superó en este caso las ventas de ese año entonces ya obviamente va a tener un indicador positivo pero si la barra azul es mucho más grande que la barra azul que la barra azul clarita es mucho más grande que la barra azul oscura quiere decir que no ha alcanzado todavía el objetivo es prácticamente un gráfico descriptivo minimalista que diga más que diga más que sea más diciente que sea simple de leer pero que diga también muchísimo de una manera visual le voy a colocar un título al gráfico obviamente vamos a ponerle por ejemplo ventas del personal entonces con el gráfico seleccionado fíjate selecciona el gráfico vengo a diseño de gráfico y aquí le voy a colocar título del gráfico voy a colocarlo encima del gráfico y luego voy a seleccionar todo y le voy a colocar por ejemplo mira ventas personal 2022 vamos a ponerlo así mira tentativamente vengo a inicio y le cambio la fuente recuerda en un buen diseño existen buenas fuentes no mezcles más de dos fuentes y no mezcles muchos pesos de las fuentes es decir negritas itálicas así etc entonces voy a trabajar con una fuente también que se llama futura PT en este caso voy a tomar la primerita pero la voy a tomar la itálica que dice futura PT bol itálica fíjate la primera que me aparece instalada y le voy a dejar el color que esté en este caso de la gama de los negros pero el segundo hacia arriba que no quede tan fuerte que no quede un negro bien fuerte y vengo y lo tomo por acá y vengo y empiezo a arrastrarlo fíjate que ahí se coloca una pequeña área punteada y me lo voy a traer como por aquí y aquí lo voy a soltar este color de gris va a ser el segundo subiendo por la misma gama listo ahora que les parece si nosotros tomamos este gráfico y le quitamos aquí el contorno para que esto no se vea mira le quitamos el contorno también le podemos quitar el fondo pero no es la idea y luego seleccionamos por ejemplo la serie de las ventas fíjate seleccionamos toda la columna de las ventas botón secundario y agrego unas etiquetas fíjate que etiquetas tan pobres unas etiquetas que dicen hay un número obviamente de las ventas que son 45,941 25,984 27,961 etc es decir todas las ventas descritas que te parece si vengo y creo unas etiquetas personalizadas unas etiquetas por ejemplo que me digan tanto la variación que tiene la persona me muestre con un indicador si está por debajo o bien está por arriba es decir si es un alcance positivo o bien es un alcance negativo no ha logrado el objetivo ya logro el objetivo me de la variación como un número positivo y me de las ventas que tiene hasta el momento en que yo presente ese informe fíjate vamos a hacer una fórmula una fórmula bastante sencilla yo vengo aquí y utilizo la función si con esta función si que tiene una prueba lógica yo le voy a decir mira dime por favor si la variación que yo creé dime la variación que yo creé mediante el uso de una fórmula es mayor o igual a cero pues obviamente va a ser una variación positiva que quiere decir que el vendedor o el comercial ya superó el objetivo en caso contrario si es un falso quiere decir que todavía sigue siendo menor y el comercial no ha superado todavía el objetivo es decir tiene una variación negativa que te parece si abro con un par de comillas dobles aquí o un par de comillas no dobles un par de comillas porque ya estoy colocando ahí el plural y coloco un cuadrito de color rojo o un cuadrito de color verde que sucede si es mayor o igual a cero pues obviamente el indicador va a ser positivo porque la variación es positiva quiere decir que ya rompió el objetivo y en las ventas se está superando al objetivo que se le puso voy a presionar windows punto para sacar el teclado en este caso de los emojis y aquí en el corazoncito empiezo a bajar a bajar a bajar y luego ubico este cuadro de color verde fíjate este cuadro de color verde que se acaba de insertar vengo y lo cierro y le digo si las ventas de la variación o si la variación calculada respecto de las ventas con la diferencia del objetivo es un número positivo entonces ponme un cuadro de verde pero si no es positivo quiere decir que es negativo entonces ponme un cuadrito de rojo nuevamente windows punto y luego selecciono el corazoncito y empiezo a bajar muy despacio para buscar el cuadrito de color rojo míralo aquí lo tengo y lo inserto y luego vengo y lo cierro necesito que las etiquetas me vaya mostrando este mismo valor y la variación también pero quiero que la variación me la muestre por ejemplo en CAS es decir si es dos mil setecientos setenta y ocho dólares por ejemplo que me muestre dos punto ocho K ¿por qué? porque por redondeo llega a dos punto ocho K uno punto tres K tres punto un K uno punto cuatro K fíjate a todas luces necesito formatear este valor numérico llamado variación por tanto vengo y con un ampersand llamo a la función texto para concatenarle su resultado al retorno de la función sí que me va a imprimir un cuadrito verde o un cuadrito rojo y tomo el valor de la variación pero ah la variación dentro de texto tiene que ser un valor positivo entonces llamo a la función absoluto que me convierte un número o más bien transforma un número sin signo si viene con signo le quita el signo y si viene positivo pues también lo deja positivo es decir si viene con un signo negativo se lo quita y si viene sin signo pues lo deja tal cual es decir el valor absoluto siempre va a arrojar un valor positivo y le digo toma ese valor de la variación que le está arrojando la función absoluto de manera positiva y transformalo en un formato de salida de la siguiente manera quiero que me acumules todos los miles mediante el símbolo de numeral y coloques todos los valores del símbolo de numeral que van a representar todos los valores de miles un formato de texto luego le doy una coma para reducir la cantidad de tres ceros a la derecha es decir estoy colocando únicamente la cantidad en miles y seguidamente coloco el punto para especificar los decimales y luego coloco un cero fíjate muy sencillo si vengo yo y cierro y evalúo con enter fíjate que en vez de decir 2.7 dice 2.8 si lo llevo hacia abajo dice 2.7 1.3 3.1 1.5 por redondeo 2.5 1 y 1.8 que me hace falta colocarle aquí mediante un ampersón el valor de la k fíjate y luego lo cierro con un ampersón y ya me está dando 2.8k fíjate si lo arrastro hacia abajo o si más bien arrastro aquí con doble clic la fórmula hacia abajo de momento me está dando algo que yo puedo conocer como 2.8k que pasa si yo quiero o que sucede si yo quiero colocar por ejemplo las ventas le voy a colocar entonces una comita aquí en este caso fíjate vengo y concateno con un ampersón o concatenémoslo aquí con la partecita del texto de una coma y un espacio y vengo acá y le concateno a ese resultado el valor de la función texto del mismo modo en donde tome aquí las ventas y seguidamente como son positivas no tengo ningún problema son ventas positivas todas las ventas van a ser positivas si no pues no fuesen ventas y en el formato mediante un par de comillas establezco este mismo formato es decir numeral para colocar todos los valores de miles una coma para reducir tres ceros a la derecha de derecha a izquierda un punto para especificar los decimales y posteriormente un cero cierro acá le concateno mediante un ampersand un k en este caso fíjate o lo puedo hacer directamente aquí en este caso voy a hacerlo directamente acá para no colocar el ampersand y le voy a colocar un k fíjate y si yo vengo y evalúo con enter voy a colocar el puntero por fuera fíjate que me da 2.8k en la variación que puede ser positiva o negativa y lo va a dar un cuadro de color verde o rojo o lo que sea y luego me dan las ventas que tiene es decir más fácil de deducir verdad es mucho más sencillo deducir entonces las ventas acá fíjate serían de 29.958 y me da 30.000k o 30k con su número decimal ahora bien que voy a hacer yo aquí selecciono las etiquetas del gráfico control 1 y luego vengo aquí en donde dice opciones de serie que serían las barritas y luego vengo aquí en donde dice el ítem nombre perdón valor de la celda si va a decir nombre de la serie justo acá mira ya me obligó a abrir el selector entonces ubico este chequecito que yo tengo aquí y lo tildo cuando yo tilde ese chequecito fíjate que se activa un pequeño cuadro de diálogo que me permite seleccionar el rango de celdas que van a contener las etiquetas resulta que en las celdas no se ven los colores pero en el gráfico si se van a ver entonces yo vengo aquí y lo selecciono le doy un clic en aceptar y fíjate como ya cambió pero fíjate que también están montados entonces le voy a quitar aquí este chequecito que le digo quítale el valor por default de esa etiqueta que tenía y luego vengo a opciones de texto vengo aquí a esta partecita que se llama cuadro de texto y le digo que no me ajuste el texto a la autoforma en caso de que se haga más chico el cuadro de texto simplemente se expanda a su completa libertad listo ahora ya tengo esto aquí que voy a hacer pues a cambiar la fuente le voy a colocar esta misma fuente de futura ptbook itálica vengo y la selecciono coloco esta misma fuente futura ptbook itálica le bajo el tamaño a un 8 y le coloco un color por ejemplo el segundo subiendo y fíjate que ya lo tengo tengo un gráfico en toda regla que dice mucho para qué puedes utilizar este gráfico pues para hacer una infografía o para hacer una presentación profesional minimalista que sucede si a última hora cambian las ventas y por ejemplo son 65.000 fíjate 65.000 entonces ya van cambiando no sigue rompiendo obviamente la variación pero por ejemplo le voy a dar un control z fíjate que pasa si coloco 67.000 voy a colocar así mira ya se transforma de color verde hice una pequeña variación pues bien utilizas este gráfico y puedes generar algo directo así mira como lo que tenemos acá informe anual de competitividad estrategias para el año 2022 o lo que tú quieras esto es este ejemplo que yo coloqué acá me lo bajé de internet obviamente o más bien de internet de word lo creé de manera automática con lorep ipsum para crear aquí un texto de manera aleatoria e inserte perdón no inserte sino inserte el gráfico e inserte el gráfico y le puse aquí la firma mía lo que yo hago etcétera etcétera mira le da bastante presencia a este tipo de salidas o a este tipo de presentaciones ¿qué fuente es esta? esta fuente es Bebas Newe Pro o Bebas Newe la baja es la baja es de Google Fonts también gratuita y serían dos pesos una más pequeña una más pequeña fíjate y simplemente jugar con los colores y te da un resultado ¿qué pasa si tú quieres por ejemplo ¿qué pasa si por ejemplo tú quieres en este caso ordenar el gráfico? si tú quieres reordenar el gráfico porque el gráfico tiene un ordenamiento horrible así como lo estás viendo pues muy sencillo vas a la hoja que contiene obviamente el gráfico desde donde lo generamos y simplemente mira si seleccionas toda la tabla este es el gráfico que está alimentando la hoja vienes a inicio luego orden personalizado y le creas un orden por ejemplo vamos a colocar aquí que el orden sean las ventas entonces vengo y le digo mira columna ventas quiero que te organices de mayor a menor para que me muestres el gráfico de manera ordenada entonces yo vengo y selecciono aquí y vengo a la hoja 2 y fíjate que el gráfico ya se ordenó ya puedo tener las ventas de mayor a menor fíjate o el gráfico de mayor a menor en cuanto a las ventas tengo que esteban ruiz por ejemplo tiene ya una variación positiva rompió las ventas por mil dólares aunque ha hecho ventas de 26 mil pero por ejemplo en el isoto tiene 2 mil 500 de variación negativa quiere decir que todavía no las ha superado y las ventas son de 28 mil ha vendido más pero no ha superado su objetivo o lo que se le propuso como meta para final de año fíjate un gráfico que dice mucho un reporte en donde tu conocimiento en donde tu explicación es mucho más rica que en sí la información que quieres representar simplemente con este reporte llevas a la persona de la mano hacia lo que tú quieres transmitir que en este caso es un reporte de ventas un informe anual de competitividad o lo que tú quieras hacer de una manera elegante minimalista jugando con las fuentes no necesitas emplear fórmulas complejas no necesitas hacer fórmulas extremadamente complejas sino simplemente mira unas pequeñas formulitas con la función texto y la función sí pequeñas concatenaciones y vas creando resultados elegantes resultados que puedes mostrar en cualquier lado y se va a ver muy profesional fíjate voy a hacer aquí por las ventas también de mayor a menor para que se ordenen y también se ve bien elegante es decir aquí no se ven pero en el gráfico si se ven los colores ayudan bastante un color rojo le dice la persona que el comercial o le dice la persona que está leyendo el gráfico que el comercial todavía no ha superado su objetivo pero un color verde dice que sí entonces de ti depende la explicación que des acá pero esto puede ser la vida en el tiempo y es un informe completamente elegante simplemente tienes en cuenta las fuentes no todo son fórmulas no todo es pensar en una super mega fórmula sino en presentar también los resultados de tu trabajo de eso también depende ser un buen analista demostrar los resultados de tu trabajo correctamente que lleguen con impacto a la persona que los está leyendo Bebas Newe fíjate Bebas Newe y aquí Futura PT dos fuentes favoritas mías que las tengo dentro de mi arsenal de cinco fuentes que básicamente son con las que trabajo y así puedes lograr un tipo de resultado como el que estás viendo en pantalla bien mis queridos amigos o bien mis queridos amigos y amigas mis parceros y mis parceras muchas gracias por ver el contenido de verdad se los digo de corazón muchas gracias por preferir mirar primero los videos de Excel Hecho Fácil por preferir mirar primero los videos de Excel Hecho Fácil estoy eternamente agradecido con todos ustedes un abrazo grande de la distancia mi nombre es Andrés Rojas Moncada de verdad que me gusta enseñar lo que sé y hoy quería hacer esto quería hacer algo totalmente diferente para que ustedes se dieran cuenta de que todo no son fórmulas ni macros también el diseño como se entrega la información es supremamente indispensable mis queridos amigos y amigas un abrazo nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial hasta pronto chao